¡Hola! 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 Empezamos en nada para música Ahí vamos Un segundo, que me acomodo Ahí empezamos Yo te escucho súper bien Espera que estoy saliendo Espera que... Voy a empezar con la editorial Ulises. Gracias por hablarme Venga. Porque... Ahora Ahora. Perfecto Muy bien. Iniciamos la editorial Venga. A ver si te gusta, Ulises Ahí estamos. Desde siempre, el ser humano ha tenido miedo de sus propias creaciones Las máquinas siempre han vitaminado el esfuerzo humano hasta el punto de hacernos prescindibles para ciertos trabajos Ahora, sí en el presente, estamos llenos de una palabra que es tendencia, que es la inteligencia artificial ¿Pero qué es eso de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se ha convertido en una tendencia porque tiene el potencial de cambiar muchas industrias y mejorar la vida de las personas de diversas maneras Si está presente en nuestras vidas se puede usar para automatizar tareas para analizar datos para hacer predicciones y muchas, muchas, muchas otras cosas más Además de los avances tecnológicos y la disponibilidad de grandes cantidades de datos esto ha hecho posible el desarrollo de algoritmos y sistemas aún más sofisticados y que aún nos pueden ayudar mucho más Como resultado final cada vez hay más empresas y organizaciones que están invirtiendo en la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial ya que es un campo que está creciendo rápidamente ¿Por qué usar esta inteligencia? ¿Sí? ¿Por qué usar inteligencia artificial? Básicamente hay ejemplos de uso que se usan para mejorar sobre todo la toma de decisiones en empresas y automatizar esas tareas tan repetitivas que llegan hasta a impactar la experiencia del usuario en distintos dispositivos en distintos productos en distintos servicios Con este aumento la cantidad de datos disponibles en la tecnología ha hecho que cada vez se hagan esos algoritmos más sofisticados ¿Vale? Empresas e instituciones cada vez están invirtiendo más en este campo y está creciendo muy rápidamente ¿Pero esta inteligencia artificial va a reemplazarnos? Por ejemplo como Agile Coaches ¿Nos va a reemplazar como gestores organizativos? En principio no Esa inteligencia artificial es un modelo de generación de lenguaje y no está diseñado para reemplazar a ninguna persona ni para reemplazar Agile Coaches ¿Por qué? Porque los Agile Coaches juegan un papel muy importante para ayudar a los equipos y las organizaciones a implementar y mejorar el uso de estas metodologías ágiles y de estas nuevas maneras de trabajar Si bien estas inteligencias artificiales pueden brindar cierta información y cierta orientación sobre las prácticas ágiles no basan en el reemplazo y en la experiencia y en los conocimientos que puede tener un Agile Coach capacitado Evidentemente como conclusión la inteligencia artificial es una tecnología con un gran potencial para mejorar la eficiencia y la efectividad de muchos campos y en este campo si podríamos incluir la gestión organizativa Puede ayudarnos como ya he dicho antes a automatizar todo tipo de cosas pero a sustituir al 100% difícilmente lo veremos en un futuro Esto es la hora de Shell 611 os doy la bienvenida y empezamos como andamos luces te ha gustado la victoria de hoy? me gusta me gusta pero el fondo musical está a tope hay que bajarle si si muy alto si mira está basado en esto que no 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 nada la música muy bien me encanta el fondo solo le escuchaba la voz al chico cantando románticamente o sea o sea la editorial que no para la música tendré que volver a la música espérate oh que fallo no te preocupes estamos en vivo no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada pero para que supieras vale sí porque he puesto de fondo para la gente vale bueno mira Ulises a ver cómo se ve esto en el privado para que veas sí ahora he parado el chico ahora sí que no debería haber música de ningún chico mira está basado en este artículo a ver cómo te ves con este cambio que he hecho estoy esperando que se replique en el directo me encanta para que se nos vea a ver qué tal perfecto ahora no se te ve a ti o sea es mejor que comparta desde mi ordenador dame un segundín sí vale este es el artículo que encontraréis en las notas de programa vale en el cual vais a poder entender sí el tema de la de la de la editorial vale es un artículo que leí hace unos días que va sobre eh mejor compartírtelo así vale lo voy a poner en pantalla completa para que las personas que están en el directo nos lo puedan ver también vale lo tenemos bien grande y así también se te va a ver a ti Ulises sí es correcto vale y voy a traducirlo al español por si a alguien le cuesta un poco el inglés vale que básicamente hablaba de lo que hemos hablado en la editorial sí déjame poner el autor aquí que es esta persona de un nombre algo complicado vale Carecar vamos a decirle por el apellido Carecar vale vale y hablaba de esto sí el chat jpt es muy muy famoso sí lo está usando muchísima muchísima gente vale y a partir de ahí pues tenemos eh un ejemplo de esta persona que afirmaba abiertamente fíjate que los agile coaches eran redundantes en menos de dos años y esta persona sí pero bueno como todo ¿no? seguramente cuando empezaba la revolución industrial las personas también estaban asustadas por por esto ¿no? sí claro y a mí me gusta porque tiene tres escenarios vamos a ver los escenarios que tiene sí y la respuesta que le da la inteligencia artificial ¿no? mira eres gerente de un proyecto en una cuenta que tiene dos equipos de Scrum que trabajan en el mismo producto aunque ambos equipos tienen una velocidad media en rango o sea ya está hablando de velocity de 30 a 40 puntos empezamos empezamos a tope alberto de proyecto me encanta me encanta sí 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 cada sprint dura dos semanas llega una nueva solicitud de cambio la estimación inicial es de 200 puntos el cliente espera que se haga en navidad dos sprints de distancia el ejecutivo alguien forma se ha fijado una reunión para mañana ¿cómo puedes prepararte para la reunión? si estamos en el caso ¿cómo puedes prepararte para la reunión? a ver qué respuesta le da ¿eh? me gustó el caso vamos a ver la respuesta ¿eh? a ver como gerente de proyecto hay algunas cosas clave que puedes hacer para preparar una reunión con el ejecutivo para discutir una nueva solicitud de cambio sí revisa la solicitud de cambio en detalle para comprender el alcance el trabajo y el esfuerzo estimado muy inteligente no la veo ¿eh? revisa la capacidad de cada equipo de Scrum pero es project manager que espera sí para determinar si tienen la capacidad de asumir el trabajo adicional o sea les tienes que pedir permiso sí vale en función de la capacidad de los equipos y el esfuerzo estimado para el cambio determina si es factible completar el trabajo antes de navidad si no es factible de completar antes de navidad considera opciones alternativas vale a ver que da de opciones alternativas priorizar el trabajo y entregar un subconjunto de la funcionalidad agregar recursos adicionales a los equipos ok clásico ¿no Ulises? y extender el plazo de entrega bueno tampoco necesitamos una inteligencia artificial para esas ok exacto eso te lo puedo decir yo en cualquier tarde prepara una presentación o informe que resuma o sea dale papel ¿eh? que resuma la solicitud del cambio todo muy ágil el esfuerzo estimado la capacidad de los equipos y cualquier opción o recomendación o sea básicamente pide les permiso ¿no? para hacer el cambio vale y que más que más que más practica la presentación de la información para asegurarse de que es capaz de transmitir de forma clara y concisa los puntos clave del ejecutivo eso me gustó esta última muy políticamente correcta vale a ver escenario 2 Ulises a ver qué tal está uno de tus dos equipos de Scrum siempre está en modo de lucha contra el fuego eventualmente cumplen con los compromisos pero después de una lucha profundizas y encuentras el Scrum Master le ha puesto nombre al Scrum Master le ha puesto de nombre Mark vale no hace un stand up diario estructurado ok ok estamos ya patinando fuerte vale vale hace rato también es una mera formalidad vale llamas a Mark pero él responde mi equipo se sienta a mi alrededor todo el día así que por qué necesito hacer una stand up bueno Mark es el experto técnico más alto del equipo asumo más alto de nivel ¿no? no más alto que hace dos metros sí 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 el senior pues el senior digamos exacto y conoce todos los problemas y sus soluciones ¿hay algún problema? si no ¿por qué no? y si es así ¿por qué? igual podría ser la solución a ver a ver qué nos dice el chat jpt hay un problema con la forma en que Mark se está dirigiendo los stand ups y retrospectivas en los stand ups son una parte importante del marco Scrum y sirven para varios propósitos importantes bueno pero le llamó Marco por lo menos es un avance sí en primer lugar a ver Ulises en primer lugar los stand ups ayudan a garantizar que los miembros del equipo estén alineados y trabajen hacia los mismos objetivos vale al tener un registro diario estructurado los miembros del equipo pueden compartir su progreso cualquier bloqueador o bloqueo vamos a decirlo así eso es tema de la traducción al que se enfrenten y cualquier apoyo que necesiten sus colegas esto ayuda a garantizar que el equipo esté trabajando de manera eficiente y efectiva jajajaja muy bien primero de Scrum vale segundo lugar los stand ups ayudan a identificar problemas y problemas desde el principio para que puedan abordarse antes de que se convierta en problemas más grandes al tener un registro regular los miembros del equipo pueden plantear cualquier problema o inquietud que tengan y el equipo puede trabajar junto para encontrar soluciones por último los stand ups ayudan a generar confianza y transparencia dentro del equipo al tener un registro regular en el que todos son responsables de su trabajo los miembros del equipo pueden sentirse más conectados y apoyados por sus colegas bueno esta es muy buena estructurada esta me ha gustado uy espera que hay más en cuanto a la retrospectiva sirven como una oportunidad para que el equipo reflexione sobre que salió bien y lo que podrá mejorarse en el sprint anterior esto ayuda a identificar áreas de mejora y a planificar futuros sprints en resumen no tener standards y retrospectivas estructuradas puede tener un impacto negativo en la productividad, la comunicación y la confianza del equipo en cuanto a una solución podrías intentar sentarte con Mark y explicar la importancia de los stand ups y las retrospectivas del marco Scrum vale, podrías proporcionarle algunos recursos o capacitación sobre cómo facilitar eficazmente estas reuniones eso me gustó vamos a intentar configurar algunos stand ups estructurados y retrospectivas para el equipo para que el equipo lo siga a ver si esto ayuda a mejorar el rendimiento espera que aquí del equipo bueno esta respuesta es mucho mejor que la anterior sí ahora nos habrá salido un chat gpt que no está a favor de los story points y se ha ido por el project management esta es mucho mejor que la anterior bueno pero hay un esfuerzo sí a ver a ver escenario 3 último escenario que vemos eres un gerente de proyecto y tienes responsabilidad adicional por otro producto que tiene dos equipos Scrum además de los dos que ya gestionas o sea hay cuatro equipos aquí entiendo vale te das cuenta que uno de los Scrum Masters también lleva el sombrero de Product Owner vale le preguntas sobre esto al gerente de proyecto saliente Shelly ella dice que nunca aprobaron el presupuesto esto es un producto pequeño no le importa a nadie ahora es con el gerente del programa dice que no entiende lo que una orden de compra es diferente a un Scrum Master y además dice que no duden en obtener una sin aumentar el presupuesto general ¿cómo manejas este escenario de proyecto? a ver espera que me está costando de entender sí porque hay un tema de traducción diría que dice que no entiende cuál es la diferencia entre un Product Owner y un Scrum Master ah por el orden de compra vale sí una traducción ahí no entiende la diferencia de responsabilidad claro exacto vale ahora entiendo vale como manejas este escenario vale como gerente de proyecto es importante asegurarse de que el proyecto tenga recursos y apoyo necesarios para tener éxito bueno esto dentro de Scrum en agilidad en todo en este caso parece que el producto del que se ha dado la responsabilidad no tiene un propietario del producto dedicado lo que podría afectar potencialmente la eficacia en los equipos una opción sería hablar con el gerente del programa y explicar el papel del propietario del producto ¿ves? aquí ha traducido mejor y la importancia de tener uno para el éxito del proyecto también podríamos sugerir formas de reasignar potencialmente los recursos dentro del presupuesto existente vale y también y y para permitir un propietario del producto dedicado esta es una respuesta súper clásica también ¿eh? si el gerente del programa todavía se resiste la idea de agregar un producto nuevo podría considerar ponerse en contacto con una administración de alto nivel para abogar la importancia de tener un propietario del producto dedicado también puede ser útil recopilar datos y ejemplos de cómo tener un producto dedicado ha beneficiado a proyectos en el pasado flojita esta respuesta ¿eh? en la última instancia será importante encontrar una solución que garantice que el proyecto tenga los recursos y el apoyo necesarios para tener éxito vale respetando el mismo tiempo las limitaciones del presupuesto y de las decisiones del gerente del programa ¿no la ves un poco con manera de pensar muy project manager? quiero ver las conclusiones del especialista a ver a ver que dice el autor del artículo dice que chat gpt fue capaz de proporcionar una respuesta en la conversación de coaching de una manera atractiva y efectiva bueno no lo que es el 2 a mi solo me gusta el 2 Ulises de los 3 que hemos visto el 2 es el que más me encaja a mi me preocupan muchas cosas pero soy optimista vale vale muy bien y una de las mayores ventajas es su capacidad para trabajar en tiempo real bueno aquí te está vendiendo el chat gpt vale jaja mira esta es buena ¿eh? como conclusión ¿eh? creo que tenemos que empezar a pensar en cómo podemos añadir valor más allá de las tareas que chat gpt puede realizar ¿sí? cuando nos referimos a ser Scrum Masters o a ser Agile Coaches o sea que nos ayude que no nos sustituya ¿no? está bastante bien este artículo os lo dejaré en las notas del chat ¿sí? y también él al final te dice que muchas de las partes las escribió directamente con chat gpt claro me hace sentido vale es una cosa una cosa interesante ¿sí? yo lo he usado Ulises no sé si lo has usado tú el chat gpt sí claro yo tengo varios posts en Linkedin desde el año pasado desde el año pasado muy bien muy bien vale y a partir de ahí fuiste colgando muy bien te presento la segunda traigo una segunda cosa que vamos te va a encantar es estas de historia ¿vale? esto se me está cargando el Linkedin voy a pero no me dijiste nada ¿nos van a sustituir o sí o no? yo creo que no Ulises yo creo que no yo tampoco creo ahora no seguro que para pagar impuestos no nos sustituyen Ulises no Ulises ah no por supuesto a ver el día que las guías paguen impuestos y si la cosa va a estar hardcore mira te voy a decir algo el gpt3 no me preocupa tanto ¿sabes cuál? sí me parece que va a ser flipante ¿el cuál? el 4 el 4 la nueva versión que viene el 4 se da más fuerte claro el 4 va a ser lo más vale ya sabemos que el gpt con métricas de flujo no está muy bien no no está está tiene mucha tendencia a tiene mucha tendencia al project management exacto más bien había que quitarle la palabra Scrum si le quitas Scrum queda perfecto el artículo sí mira tenemos un comentario en el chat hay un factor muy humano que va más allá de lo correcto en este tema mmm sí vale de acuerdo te traduzco este artículo que tengo uy esto es una locura este artículo esto es una locura yo cuando lo vi me explotó la cabeza Ulises esto es demencial sí mira mira cómo empieza eh en 1944 eh o sea casi hace 80 años ¿es una guerra mundial ya? sí está en la segunda guerra ¿no? sí papá sí sí era en material bélico eh mira la CIA escribió un manual sobre cómo sabotear a las organizaciones del enemigo desde el interior es bueno eh empieza muy bien eh lo vi comentado por una persona de Scrum.org y dije esta es la nuestra Ulises este es la mía exacto este es la mía a ver espera que os la hago un poco más grande a los que nos estáis siguiendo por pantalla igualmente las vamos a leer ah ya no puedo hacerla más grande bueno yo creo que se lee se lee bastante bien mira eh primera cosa eh es un listado largo eh lo paso un momento veáis son 25 cosas y aquí top secret el manual de sabotaje de campos que hasta el nombre es bueno eh servicios estratégicos vale a ver si os suenan familiares con vuestras en vuestras organizaciones eh insistir hacer todo a través de canales nunca permita que se tomen atajos atajos para acelerar decisiones canales podríamos traducirlo por procesos si claro si no lo veis se está partiendo vale vale as dischuches no se que son dischuches deja me lo volveremos en ingles para ver ver el originado vale en ingles pone ah ah discursos ajá muchos discursos muchos discursos la dos es haz muchos discursos abra frecuentemente y frecuente sí y con mucho tiempo o sea alarga todo lo que puedas vale cuando es posible remita todos los asuntos a comités jajaja para más estudio y consideración intenta que los comités sean lo más grandes posibles nunca menos de 5 personas jajaja ¿qué te parece esta? me encanta total vale vale plantear cuestiones irrelevantes con la mayor frecuencia posible mira regatea sobre las formulaciones precisas de las comunicaciones las actas y las resoluciones jajaja buena esta eh referirse a los asuntos decididos en la última reunión e intentar reabrir la cuestión de la convivencia de esa decisión 5 y 6 pasa en las reuniones que tengo de propietarios de mi escalera Ulises sí absolutamente siempre pasa lo mismo hay alguien que saca un tema de hace 4 años que decidieron una cosa y vuelve a y se habla y no se decide nada bueno pero ya tienes un tema de conversación organiza un link o si o algo allí les muestra el manual de la silla para que el que le caiga le caiga claro lo aplican súper bien exigir órdenes por escrito vale órdenes de malentendido haga un sinfín de preguntas o participe en una larga correspondencia sobre tales pedidos quitas sobre ellos cuando puedas o sea que vuelvas a mencionarlos o sea genera ya malentendidos directamente haga todo lo posible para retrasar la entrega de los pedidos aunque partes de un pedido pueden estar listas de antemano no lo entregue hasta que esté completamente listo me encanta esto da para hacer un taller da para hacer un workshop al hacer tareas de trabajo siempre cierre primero los trabajos sin importancia me encanta es de libro es que es de libro es genial insistir en un trabajo perfecto en productos relativamente poco importantes enviar de vuelta para volver a terminar aquellos que tienen menos defectos aprobar otras piezas defectuosas cuyos defectos no sean visibles a primera simple vista no o sea empezar a trabajar en cosas poco importantes al capacitar nuevos trabajadores de instrucciones incompletas o engañosas claro claro vale a ver esta que tal está a ver para bajar la moral y con ella la producción ser agradable para los trabajadores ineficientes darles promociones inmerecidas discriminar a los trabajadores eficientes quejarse injustamente de su trabajo buenísimo listes buenísimo muy 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 bueno eh vale que más tenemos celebrar conferencias cuando haya trabajado más crítico cuando haya trabajo pendiente crítico o sea ocupar a la gente con charlas y cosas mientras la gente está bien ocupada ajá que bueno multiplica el papeleo de maneras plausibles claro me encanta mira inicia archivos duplicados duplica cosas multiplique los procedimientos y autorizaciones que implican la emisión de instrucciones cheques de pago mira que tres personas tienen que aprobar todo lo que uno haría ajá esto me suena tan familiar en 2023 ajá si como no es que más bien me parece que hay gente que la enviaron a estudiar aquí aquí no aplicar todas las regulaciones hasta la última letra ajá vale haz tu trabajo mal y culpa a las malas herramientas maquinaria o equipos quejarse de que estas cosas le impiden hacer bien su trabajo nunca transmitas tu habilidad y experiencia a un trabajador nuevo o menos hábil no sé qué quiere decir esto snarl app administration en todas las formas posibles rellena formularios de forma ilegible para que tengan que terminar es como meter errores es como hacer las cosas es como ser dolo haz las cosas mal conscientemente vale cometa errores o imita la información solicitada en los formularios sí guau da largas explicaciones e incomprensibles cuando se te interrogue actúa como un estúpido la 23 es puro oro sí sé lo más irritable y peleoso posible sin conseguir que te metas en problemas vale malinterpretar todo tipo de regulaciones relacionados con asuntos como el racionamiento de transporte de transporte de las normas de tráfico esto lo podríamos llevar a cualquier dominio vale estas 25 son publicadas insisto en el año 44 bueno nos da buen feliz año nuevo la persona que que hizo el chat y nos puso para que veáis que esto es verdad esto es la tapa sí la tapa del y se podrá conseguir en la original a la misma gustaría regalarlo y sí 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 porque yo conozco varias gente mira hay 25 yo te diría que he vivido las 25 sí y y y yo no nacido en el 44 no si tú eres un millenial soy más del siglo 21 sí sí totalmente o sea que es una cosa una cosa interesante a tener en cuenta vale perfecto mira nos dicen en el chat el autor parece que se inspiró en el príncipe de maquiavelo oye sí total total pero me encanta para analizarlo me encanta para analizarlo se puede hacer un muy buen ejercicio de tris utilizando como base ese manual lo viste o un eco cycle se puede se pudiese diseñar con eso vale perfecto muy bien cuando lleguemos a los cuantos que suscriptores necesitamos 80 para que en cuenta cuantos para que las cosas se graben y eso a ver para que queda persistente en en tweets teníamos 50 bueno y teníamos que tener a 5 usuarios en el chat que creo que ya los hemos tenido porque yo ahora aquí veo si los que estáis en el chat si nos ponéis una frase no os vais a ayudar ahora mismo de los 24 24 usuarios me suena te digo cuántos followers tenemos bueno escriban algo para que podamos hacer algún tipo de taller que yo me lo puedo inventar con el manual de la cia aplicando tris y aplicando eco cycle como celebración de que tengamos nuestros 80 que seamos persistentes si vale 25 tenemos 8 viewers y tenemos 25 followers vale muy bien y gracias ulises por mencionar esto os comento os traigo otra polémica tercera polémica de la tertulia que para que aquí ya vamos aquí mira ya te pide el taller con el clip gracias masters vale muy bien si podemos hacerlo que me encanta el tema de la cia ese manual de sabotaje me parece muy importante ya voy a buscar voy a pedir el pdf porque es pura crema de ese pdf entramos a twitter ya hombre por favor uy donde picado que se me ha ido a entrar en twitter hay polémica me encanta que pasó me llegó esto creo que el lunes el 14 que era el lunes el domingo ahora no me acuerdo cuando fue una persona de eric google hoy me preguntaban por qué ya no escriban los grupos de agilidad de españa te lo cuento ok primera pregunta yo no estoy en españa hay grupos de agilidad si hay bastante ok a ver esta es una muy buena pregunta a ver hay una asociación que se llama jail spain que tiene un slag yo estoy en ese pero que es un slack ulises lo más tranquilito del mundo ah pero solo para españoles o yo que soy no tú podrías entrar si quisiera yo puedo participar ok mira el único problema que he tenido en esos grupos es que cuando haces promoción de algo a un canal que es para anuncios ya y en eso sí que encuentro que está bien que sean sí claro escritos y van a ese canal de anuncios vale y sí que vi un pique entre esta lo que viene aquí abajo si bien en octubre realizamos una comparación entre enterprise agility world conference y la conferencia cas spain detente allí esos son congresos de españa que hacen en españa el casi la conferencia jail spain es una conferencia que se hace una vez al año en una ciudad de la geografía española que con él pero que es una conferencia que empieza de cero o sea cada año y tu equipo organizador si tú participas participado yo he sido ponente y he sido espectador ya no he sido ha llegado a ser organizador sí porque tenemos que estar pendiente entonces este año este año donde sea porque como yo tengo que para Barcelona para que vayamos para que transmitamos de allá vamos en directo porque no se sabe aún llega un punto porque ahora ya el spain está cambiando la junta y está en clave ante nueva si se estaban presentando candidaturas hace nada sí porque les caducaba no si es bastante serio el spain he visto mucho en los años y he visto mucho en lindin mucha he visto también como conocido gente que aprecio mucho que ha sido ponente etc ahora cuál es el planteamiento acá hay ser una comparación comparación de que de que comparan con la casa bueno aquí dicen varias cosas a ver a través de esta experiencia aprendí la importancia de mantener la profesionalidad y la compostura ante cualquier desafío que pueda surgir incluidas las amenazas de los organizadores de la conferencia y ser eliminado de los grupos españoles de linkedin a pesar de estos retos entiendo que todos los eventos incluidas las conferencias pueden beneficiarse de las cosas comparaciones eliminar a alguien de grupos de linkedin es una estrategia miope ya que sólo sirve para sofocar la crítica y autocalizar el crecimiento y la mejora del evento eso también demuestra la falta de madurez y profesionalidad por parte de los organizadores este es el motivo por lo cual ya no escribo en los grupos de españa a ver si entiendes lo mismo que yo que lo echaron por algún comentario es lo que se sale de aquí sí ahora lo que habría que ver es que fue lo que comparó porque ya de por sí comparar comparar es como medio dios hay que saber que está habría que ver que comparan precios contenidos sponsors expositores a ver mira aquí les dicen mira tus mentiras se las crees lo digo porque la comparación la hiciste en verano y no la rectificaste con la información correcta por ejemplo el precio de las entradas el precio ah ok precio de entrada ok ok pusiste que las entradas eran 300 cuando eran 150 así normalmente valen esos 150 porque cambió el precio y eso no estaban cerrados porque como dijimos hacían falta más meses para definirlo no fue una conversación fue una malversación a ver yo tengo que decirte que la cas 2022 estuve muy desconectado que venían de dos años de pandemia o sea aún llevaba más desconexión sí sé que la hicieron en a coruña a coruña es en galicia a mí todos los feedback se me han venido y alguna conferencia que me he puesto francamente bien vale o sea había contenido bueno bueno cualquier otra conferencia el que haya realizado cambios en la conferencia sugiere que se han tomado en cuenta las retroalimentaciones obtenidas a través de las comparativas que hicimos un paso para el evento incluso si quienes compraron inicialmente tuvieron que pagar un precio más alto por la entrada vale pues te equivocas se aprendió que la recepción que estaba teniendo de charlas con los costumers y de ajustes en el presupuesto a las personas se les devolvió el dinero y cuando cuando esto ya más esto ya más de alguna pregunta por una pregunta sobre la conversación sino que el sentido de tener estas discusiones así en twitter de forma pública es para o sea porque no llamas y hablas con la persona o quien se necesita por transparencia una curiosidad aquí tienes más mira aquí tienes una respuesta de alguien a ver ah claro a ver la conversación yo conozco el neto muy bueno prácticamente mira aquí fui parte de la organización de la casa el éxito está en la ética y el carisma de cómo se trabaja para ganar una credibilidad que claramente a usted le falta un equipo que trabajó a pulmón el profesionalismo está en los valores personales una fórmula que se ve que desconoce vale eso es así en todos los eventos sabrina los voluntarios de nuestro evento pertenecían a 18 países y trabajaron con ética carisma valores profesionales y a pulmón no se ha firmado algo así en mis comentarios sobre los voluntarios ¿en cuál de los voluntarios te centras? la voluntaria que asaltó mi linkedin poniendo a la casa de vuelta y media también actúo política bueno esto ya no lo sé esto es el linkedin de una persona en particular y hay demasiado novena aquí hay mucho tomate a tope a tope aquí hay mucho tomate a ver yo decirte a ver evidentemente cualquier evento la gente acaba como acaba ¿no? y más un evento de tres días como es la casa yo conozco mucho más la casa que la otra sí que hay cosas de la casa que a mí personalmente no me gustan pues sí sí porque eso es normal eso es normal que hay cosas de la casa que se hacen muy bien evidentemente que también sí ahora todos los eventos de vuelta y media todos los eventos tienen sus extremos hay gente que los odia y hay gente que baja al mismo evento y escucha gente que lo odia y otra gente que lo ama así que es natural que es normal es natural sí sí me gustaría saber más a ver si esto vuelve lo podemos volver a comentar yo necesito saber la comparativa ahora no puedo por el bochinche quiero saber la comparativa no sé si hay alguien del chat de hecho hay más de una persona que le pide la comparativa eh de hecho hay una persona me acuerdo a ver si te la encuentro que le pedía explícitamente oye y esa comparativa dónde está sí a ver yo creo que aquí yo he visto por ahí voy a visto por ahí en el trending a ernesto mira aquí está en nuestro carnet donde se realizó claro esta es la pregunta claro sería buenas tenerla para ágiles latinoamérica asumo que es este claro claro es así la conozco yo un poquito más un poquito tampoco que soy el experto pero tú has organizado alguna de estas tú sabes qué implica estar aquí metido o sea esto es un gran es un gran esfuerzo es un gran esfuerzo un gran esfuerzo es un esfuerzo gigante que tiene que estar allí muy bien bueno ya no sé pero hay que saberlo manejar yo recuerdo el cuando fue el ágiles panamá yo recuerdo a alguien que además aprecio mucho que lo sigo y me gusta leerle a pesar de que es una persona como polémica por darle un adjetivo y destrozó el ágiles que era un que era que había sido el peor ágiles y no sé qué hoy esta persona que yo le tengo aprecio lo que está tirando a matar pero pienso que es normal es parte es parte del del proceso para organizar eventos una cosa tiene muchísimas ventajas o sea si se disfruta se disfruta mucho sí sí conoces gente bueno bueno y tú y yo no organizamos el lado pues el te cuerdas de lópez bien sí también lo uso yo y estoy trabajando en nuevos eventos pero claro a ti te encanta a ti te encanta seguro que vamos a tener que vamos a tener haters eso es inevitable eso es inevitable si va a ser bien terminó el tiempo de de tertulia tenemos que pasar a otra cosa ahí vamos vamos a otra cosa dices esta otra cosa es la tuya acuérdate que teníamos el correcto correcto y yo acá así estoy hablando y ni siquiera ni siquiera tengo el archivo a verlo cuando puedas yo tenía una escaleta majísima déjame donde lo te hay como es posible la idea déjame situar a la audiencia el tema es que olises empezó un análisis del business latam 2022 su reporte de ntt data que la semana pasada nos costó bastante pero si hay alguien que está esta semana no estaba la pasada de que lo recupere nos costó bastante encontrar y entender los gráficos probablemente somos tontos yo soy bastante tonto o había alguno que era difícil de entender vale ahí vamos este reporte a nosotros nos encantaba nos encantaba porque podíamos tener información de américa latina y eso y eso se pienso y eso es muy bonito bueno primero porque tanto bilen como yo como todo el equipo trabajamos en el mar tenemos más más carga de trabajo hasta ese hasta en este lado y segundo porque la data que nos parecía bastante bastante interesante donde nos quedaba vamos a buscar acá y donde estás este lo analizamos lo vimos este lo analizamos y habíamos luego pasado al porcentaje de proyectos la variación que habíamos este lo habíamos visto y quedamos acá este lo entendimos y quedamos acá vale aquí yo tengo una conclusión teníamos una conclusión teníamos una conclusión que queda mucho camino por hacer al menos en américa latina hay cualquier cantidad de oportunidades para seguir transformando e implementando así que esa gente que le encanta el clickbait de colocar que la agilidad está muerta no sé en dónde porque yo la estadística al menos de algo bastante serio como este reporte dice dice todo lo contrario vamos a seguir viendo mira los beneficios dile la experiencia vamos a ver en ese sentido mejorar la experiencia sí esto es top 1 mejorar la experiencia está cool vale time to market el 2 mejorar la eficiencia del 3 mejorar el clima entre colaboradores 4 y generar mayor innovación 5 esta me hace como ruido mejorar la eficiencia de verdad pero esta es muy clásica eh yo me encuentro muchos clientes y muchas organizaciones que lo que me piden es eso eh mejorar la eficiencia para mí me dice mejorar la eficiencia y ya yo le digo bueno por agilidad no eh estoy equivocado yo creo que es optimización de procesos y para procesos tienes mil cosas mejor que la gente yo no pondría en agilidad eh porque el problema que te pones a solucionar es de una complejidad baja de hecho esta conversación la tenía ayer con un estudiante de la IESA mmm si porque le dije oye el problema que estás exponiendo aquí es de complejidad baja oh que es difícil no sé qué ojo no es lo mismo ser difícil que complejo claro tuvimos esa conversación aquí claro e importante vale ves esta gráfica está mucho mejor que las iniciales tuvimos mala suerte la otra vez jajaja pero no tuvimos mal feedback hubo gente que nos dijo que había que le había gustado el análisis le gustó el análisis pero a mí yo te digo ojo puedo estar equivocado y cualquiera de mis amigos que hacen agilidad lo que sea me pueden corregir abiertamente o sea yo de agilidad experto nada pero pero mejorar la eficiencia a mí vaya a mí me choca mucho o sea yo por ningún lado jamás en un cliente que va a pedir eficiente yo he hecho agilidad por lo menos no en mi en mi trabajo obstáculos mira y en el liderazgo vale a ver mira vamos a ponernos todos encima uno liderazgo dos cultura organizativa tres hilos entre áreas cuatro resistencia al cambio por parte de la organización y procesos burocráticos a ver te compro los cinco debemos asumir que están ordenados que para ellos yo entiendo que están en un orden claro por lo menos un orden cardinal vale o sea tú realmente crees que el primer problema es liderazgo quien está liderando es agilidad mira te voy a decir algo y este va a ser un caso que vamos a poder estudiar en otro podcast porque lo tengo muy fresco de ayer que me estaba hablando una arquitecta empresarial muy amiga mía o que nos tenemos mucho aprecio que ella está por renunciar ya ella está por renunciar está por renunciar a la empresa porque ella me decía oye Ulises no puede ser que mi líder mi gerente me está pidiendo dos dailies al día me están digamos pidiéndome gants y pidiéndome una cantidad de cosas en un entorno de alta de alta habilidad y aquí estamos profundamente frustrados y fíjate que ese es una persona una persona específica de un mando medio de una empresa gigante que puede hacer que la gente se vaya entonces yo sí creo que el liderazgo tiene un impacto bien hardcore mira tienes una cosa en el chat de este tema eficiencia no pero sí efectividad ah bueno pero si estoy de acuerdo efectivo consiguen una habilidad yo sí creo que es muy profundamente efectiva eso sí y estoy vamos a ver si hay algún otro algún otro de los roles de la agilidad mira los roles los roles todo el mundo haya el coach los siguientes que la master producó oner feo lead esto que es center of excellence lead sí exacto líderes entre excelencia esto a mí siempre me ha chocado mira te voy a confesar sí por qué por qué te chota porque estas preguntas siempre van a los mandos de liderazgo o sea estas preguntas sobre la agilidad nunca van al development team mmm sabes claro están cuestas como todas como el state of agile y todas las grandes te las van a contestar las personas que primero se creen la agilidad los que ya te han comprado exacto y no los developers que son la gran mayoría de personas que si me lo permite sufren esa agilidad estoy absolutamente pero estoy tan de acuerdo contigo es esto del center of excellence lead no sé qué papel juegan y dónde está definido pero asumo que debe ser un gerente de liderazgo ágil o algo así mira yo te voy a decir algo a mí me a mí me perturba mucho lo del tema de los equipos de desarrollo estoy de acuerdo contigo es increíble muchas veces la completa desconexión que tienen con 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 los con lo que yo llamo los artistas o la gente que hace el arte de este asunto que al fin y al cabo es quienes desarrollan by the way no sólo el tema de código sino que estoy incluyendo allí yo esto o sea todo donde suceden las cosas en el game va de este asunto pero a mí algo que me perturba y ojo que tú eres pct de escrangor pct serio yo estoy como incipiente eres emergente tienes que decir emergente pues exacto por qué product owner y no product manager o producir o sea por qué por qué lo porque hablan de la accountability y no habla de del rol real en este caso del cargo yo creo que esto es mercadeo lises si será si igual que te dicen asia el coach y no te dicen es clan master cuando realmente son es clan masters claro y ya no te digo esta que pone aquí center of excellence yo soy el líder del centro de excelencia bueno pues está bien pero un líder pues parece que aterrice algo extraordinariamente extraordinario bajo mi humilde punto de vista claro bueno porque no a ti no te gustan mucho las burocracias pues bueno depende que nombres pero estoy muy de acuerdo contigo esa confusión entre entre cargo y responsabilidad de un marco de trabajo ágil como es claro claro carlos dice que chief product manager 20.000 dice le ofrece 20.000 dólares no tal vez es el curso puede ser el curso en el maití en el maití no le va a ver si conseguimos un último gráfico porque además está por cerrar este 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 espacio este espacio efectivamente con mira existe oficina de transformación sí o no el 70 por ciento dice que sí y prácticamente el 91 dice que están transformando a realmente tiene problema de transformación vale a ver bajo un poco más que he visto alguna gráfica más interesante a quien reporta la oficina de transformación esta me encanta oye mira durísimo el comité de transformación digital me encanta me encanta cuál es es el 41 y el 75 por ciento llevan más de tres años adoptando la agilidad me encanta me encanta esta me llama muchísimo la atención mira center of excellence sólo el 4% se hizo un poquito en esta muerte que el 4 el mix no sé qué debe ser deben ser varias áreas pero recursos humanos si lo he visto oíste o sea que en panamá hay varios casos así pero se quedan recursos humanos no va a desarrollo de producto no va a entrega de valor no a donde bueno es que habría que ver recuerde que hay muchos sitios hay muchos sitios donde la transformación digital se queda es en en las paredes en el término de los post y los prototipos los diseños pero y la excelencia técnica brilla por su ausencia o está completamente conectado al negocio son maneras no digo que esté bien esté mal a mí no me gusta pero bueno respeto y si lo he visto lo he visto varias veces muy orientado muy gente cien por ciento de gente del alto se balance producto y gente ajá sí sí lo veo ahora suena también de haber algún punto haberlo visto así y tener alguna discusión con gente en la casca mira ahora todo a nadie debe mirar esto sí porque vuelvo a los de los developers si hace muchos años que no hay conferencias en la casa de developers sabes de que un debe lo que me parece terrible me parece terrible vaya yo no sé cómo están en otras conferencias pero hombre escalado tocamos escalado mira bueno te digo algo de hecho yo hay gente que sigo developers que me gusta leerles porque comparten prácticas excelencia lo que sea me gusta leerles que son bastante críticos y motivos unas grandes de su grande que es que ni siquiera quieren participar en los tipos de eventos porque dicen que parece más o cualquier otra entidad de cosas menos hablar de agilidad sí sí menos hablar de trabajo a veces yo estuve un evento de esto con estos cierre te digo algo cortito yo estuve en un evento y además nunca vuelvo porque ahí se estuvo hablando de cualquier cantidad de tonterías que yo dice dios mío pero porque yo tengo que tengo que ver yo con esto y entonces a veces se confunde se diluye la agilidad en un montón de temas completamente inútiles mira y tiene los marcos escalados es que bueno no me sorprende que sea lo más y los otros vayan a remolque de hecho el 90% es safe sí claro claro el último ahora no me acuerdo si la mitad era safe casi la mitad era safe o sea que es totalmente totalmente asumible sí totalmente creíble vale una más un gráfico más y saltaremos a la siguiente consultoría listo es uno más porque ya no metodologías más adoptadas a mira tampoco uuuh ulises que ven mis ojos dual track dual tracking dual tracking yo creo que eso no lo vamos a discutir hoy pero sí creo que hay que discutirlo discutirlo mira ulises antes de cerrar tenemos un par de preguntas en el chat a quien debería reportar la transformación digital al cliente al chat gpt vale transformación digital al cliente a la entrega valor vale sí claro al cliente ya yo le reporto pero que te asegura económicamente ese programa de chief product manager este estamos un networking brutal un networking yo creo que si tú estudias en un programa el MIT yo lo que entiendo es que el que tiene para pagar eso va a haber mucha gente igual que lo está pagando que gente muy cool es un networking demasiado wild es demasiado violento sobre alguna oportunidad o sea yo iría solo a hacer amistades a mí el contenido bien aprendo lo que me llevo lo que pueda mi interés son las amistades y además en boston que venden buena educación si puede ser de verdad mejor que el invierno en boston es jodido boston tienes el MIT tienes a Babson y tienes a cuál es el otro tienes a ay no me acuerdo Stanford ah no está fuera del otro lado bueno tienes universidad demasiado brutal y tienes a Scrant Work ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? nada más se están contestando allá en el chat le dice la ganancia es la ganancia intelectual y después recuperar la inversión ¿sí? mejor autodidacta no más como dice Pablo yo creo que ese networking vale el billete si lo tiene y si lo tiene que lo pago yo también lo pienso yo también lo creo vale y no a cualquiera muy bien listo pues seguimos vamos a lo siguiente vale pues espacio consultoría Ulises vamos al espacio consultoría vale os voy a leer nos llegó insistimos de que la gente nos enviara notas de voz pero yo he recibido dos correos esta semana vamos a dos correos escritos a mano vale eh uno que tocaremos la semana que viene y este que vamos a tocar esta semana vale te lo leo vale y voy a situar también el chat vale creo que les gusta mucho el los separadores que usamos en el chat eh vale a ver el correo ponía si una consulta yo creo que acá en Chile por lo menos la mayor dificultad que tenemos al momento de ser ágiles es cuando como consultora vendemos desarrollo actualmente la mayoría de las empresas quieren comprar proyectos ágiles tipo llave en mano onda a tiempo y alcance cerrado de esta forma quieren estar a la moda y los atlasos y problemas siempre son a cuenta de la consultora y se pregunta entonces como me recomendarían vender el servicio de desarrollo de este tipo de empresa para que sea realmente ágiles si sea realmente ágil sole desde Chile vale tiene esta esta idea si esta pregunta vale fija que aquí están chocando muchas cosas eh están chocando eh primero consultora una consultora es un negocio de algo que transforma o sea que compra por un servicio vale si eh me sorprende el concepto proyectos ágiles tipo llave en mano bueno aquí te están chocando dos cosas no te están chocando manera tradicional de pensar de proyecto sí con gestión de incertidumbre que es justamente lo que estábamos comentando antes vale y fíjate tiempo y alcance cerrado de esta forma creen estar a la moda esto también es una frase que he escuchado muchas veces y los atrasos y problemas siempre son a cuenta de la consultora sí o sea que se deshacen de responsabilidad de cualquier tipo vale sí y como me recomendarías vender ese servicio de desarrollo para ser realmente ágiles que dirías aquí Ulises mira como voy a responder y parece medio parece medio como se llama copy pay que la misma respuesta de la sesión anterior pero hay podemos verlo de muchas maneras te voy a hablar como proveedor yo creo que hay como usualmente hay una confusión de ágil y rápido a veces nos están pidiendo agilidad y no quieren lo que no quieren es quieren es todo lo contrario a la agilidad lo que no quieren es más incertidumbre o sea que no quieren ningún tipo de incertidumbre se pudiese trabajar con algunas prácticas yo sí creo que se pudiese trabajar con muy buenas prácticas de software no necesariamente agilidad y si hacer ingeniería concurrente tal vez o sea probablemente un camino pero ojo es un camino pudiera ser bueno tú vendes una primera parte que es diseñemos una prueba concepto y entonces dedicas un espacio de tiempo para para prototipar para trabajar para aterrizar para poder estimar y a partir de allí entonces ir a ir al llave en mano sobre lo que se ha efectuado recomendación ahí que siempre te puedo dar solo es preferiblemente que el producto sea del cliente eso a mí me funciona muy bien ¿por qué? porque la priorización y el control etc. lo tiene directamente lo tiene directamente el digamos la el cliente lo tiene el cliente pero usualmente lo que hay es esa confusión no sé cómo lo ves tú ¿qué más le podemos recomendar? ¿sabes qué pasa? que en el momento que a la gente le empiezas a hablar de gestión de la incertidumbre y de que son apuestas de que son cosas inciertas la cabeza les empieza a hacer y ya pierden el control porque están muy acostumbrados al ordeno y mando y al micromanagement sí y al estar acostumbrados a eso poca cosa vas a poder hacer ¿sabes? y eso es altamente difícil de contrarrestar bajo un humilde punto de vista es de lo peocito que puedes encontrarte porque es francamente difícil trabajar esa cultura depende tanto de la organización del dominio del área ¿sabes? yo lo que creo no, total pero es que si te vas a enfrentar supongamos que estamos en una situación en la cual no queda de otra porque así se mueve el mercado porque vamos a estar conscientes que cada mercado es particular y bueno se puede volver un elemento diferenciador pero si no hay manera de evitar que los clientes lo pidan así y yo fuese digamos el consultor yo buscaría es de alguna u otra manera robustecer mi equipo de desarrollo con prácticas de excelencia de las mejores posibles para poder realmente tener una capacidad de respuesta lo suficientemente lo suficientemente potente en términos de la entrega pero miraría con mucho ojito lo que significa agilidad porque lo que yo estoy entendiendo es que no quieren es tener incertidumbre que eso es otra cosa cuando a mí me dicen yo quiero un proyecto cuando a mí me dicen que un proyecto va a estar dentro del calcio dentro del costo o del producto lo que sea yo me estoy diciendo que no quiere incertidumbre totalmente mira una cosa es convertir una compañía en una organización ágil y la otra es cómo lo logras algunas lecturas podrían comentarnos en caso de estudio o sea nos está pidiendo alguna lectura para para lograr si ese cambio organización ágil y para mí la mejor lectura son los principios de la agilidad son los cambios fundamentos claro total mira otra respuesta en el chat no entienden lo que es la agilidad no pero recuerda pero recuerda algo esa no son tú tienes que tomar como dos posiciones probablemente ojo estoy hablando más como comercial probablemente no entiende la agilidad pero qué vas a hacer o sea si vas a rechazarlo bueno rechazar el cliente si tiene ese músculo pero si no lo quieres rechazar qué hace entonces vas a entrar en un conflicto de decirle no tú no sabes lo que quieres o va a buscar darle la vuelta a ello una sugerencia insisto más allá del prototipado de lo que sea que se pueda hacer es trata de al menos vender inicialmente una prueba del concepto chica algo que te permita aterrizar trabajo y entrega y a partir de allí tener una mejor tener una mejor forma ya una vez educados puedes ir a modelos de contratos ágiles que te puedan ayudar mira otro comentario del chat soy de república dominicana trabajo en un sector gobierno qué pasó tigre personalmente es una batalla constante defender las metodologías ágiles en el sector público sí desde aquí un abrazo virtual desde la hora desde el 611 las cabezas jóvenes y no tan jóvenes se inclinan siempre siempre a enlatados y plazos cerrados que se iba con el tema de manejar la incertidumbre sí es que yo tengo dudas y aquí quiero escucharte y leen pero yo tengo realmente dudas y por hoy hay que seguir vendiendo las metodologías los marcos ágiles o sea para mí esa no es la discusión es que yo deber no te lo digo en serio porque nosotros vivimos de esto tú y yo y yo vivo de esto tú y de eso ya hace mucho tiempo que vivo de eso sí 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 entonces que no necesariamente son los cursos la formación por el teléfono hacemos otras cosas a eso nos encanta pero al fin y al cabo el beneficio está en la consultoría y trinchera y estar el día a día allí y la discusión no es el método o sea aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es lo que estamos digo yo la que yo me hago y te la comparto gímeros porque además era de público dominicano y a mí me encanta porque además es uno de mis países favoritos eh la pregunta es la siguiente lo que estamos haciendo el cliente está feliz con ellos el cliente recibe lo que le estamos prometiendo de acuerdo a nuestra propuesta de valor lo que estamos haciendo nos genera riqueza o una población más feliz en el caso de los públicos que es un poquito más abstracto concepto de valor si la respuesta es sí a todo bueno estamos bien ya si la respuesta es no ok entonces que vamos a hacer distinto yo no vendo o nosotros no vendemos agilidad o sea nunca vas a ver una presentación de consultoría de ahí del 6 2 porque nosotros vendiendo que tiene que hacer es gran tiene que hacer eso no es eso es lo último que nos habla de hecho lo que realmente nos tiene que preocupar que si lo que estamos haciendo agregado no agrega valor ya ya si lo veo yo yo te añado una cosa construye encima de lo que has dicho yo les comento de nuevas maneras de trabajar si yo lo que intento es que salgan de donde están si y se planteen trabajar de otra manera y que esa manera salga de ellos mismos porque ellos mismos ya saben cómo hacerlas cuando digo ellos mismos me refiero a las personas de la organización ellos mismos ya saben dónde deben ir sabes y cómo deben empezar a hacer las cosas si lo que pasa que a veces la propia organización les pone palos si para que no evolucionen y eso es un gran tema si que que se intenta o por lo menos gran parte del trabajo que tengo yo en una organización es ese si que colaboren que visualicen el trabajo que sean capaces de ver dónde si se estancan si dónde no evolucionan cuando tienen cosas que hace tiempo que no hacen si que tienen que llevarlas al día que se hablen a veces me cuesta mucho que se hablen que haya siglos que podamos saltar entre departamentos o sea hay muchas cosas que que antes ya podríamos empezar a tocar si lo que sí que hay mucho ordeno y mando por ahí si muchas decisiones ahora externa al compromiso que están teniendo con el cliente la entrega valor yo algo si les voy a decir a lo que nos están escuchando bien sea ahorita en vivo y súper gracias por la confianza y a los que están en diferido igual dejen de quejarse o dejen de estar pensando de que la gente hay resistencia al cambio la gente no quiere cambiar no tienen por qué querer nosotros somos seres humanos y a los humanos estamos diseñados para la certeza nosotros amamos la certeza nos encantan las certezas que no queremos tener incertidumbre eso es lo más normal entonces que les quiero decir que muchos de nuestros roles especialmente de ustedes que transforman industrias es entender eso que la gente no tiene por qué querer cambiar nosotros estamos diseñados para adaptarnos no para querer cambiar entonces tal vez miremos un poquito diferente la resistencia al cambio y busquemos cómo conectar con el propósito pero más que hablar de herramientas yo les dejaría eso como para la reflexión que es lo que realmente queremos lograr y si lo que estamos haciendo agrega o no agrega valor en lo que este significa de acuerdo a cada contexto perfecto muy bien ulises pues bueno se nos ha acabado el time box de esta parte pasamos a la última vamos a hacer un anuncio voy a ponerte una música que te encanta ulises venga música épica música épica porque viene un anuncio un anuncio tuyo Ulises de hecho oh me sorprendiste jajajaja esa no te la esperabas eh no me la esperaba mucho tiempo después de mucho tiempo Ulises va a dar un curso oficial de AC Agile de Agile Coaching exacto ahí está el tema que lo va a dar presencial vale os pongo el link en las notas del episodio vale para que podáis si os interesa ir vale ahí lo tenéis va a ser en Panamá evento totalmente impartido en español y es el nuestro si ICPACC de de AC Agile vale os voy a dejar el link en las notas más cosas que os quiero decir próximos cursos que tenemos tenemos en remoto el bootcamp donde hacemos el curso que acabamos de ofrecer de manera presencial con Ulises el ACC y el de facilitación de equipos dos fines de semana 28 y 29 de enero 4 y 5 de febrero vale también tenemos curso confirmado aún nos queda algún cupo del curso de gestión en evidencias solo un día workshop de 8 horas 28 de enero diría que ahora mismo ya hay no sé si 8 o 9 personas o sea que puede ser un curso muy interesante tienes que sumarme ah perfecto vale esto no me mostraba es que bien muy bien a mi me encanta escuchar tus cursos de EBM EBM lo tienes dos mira ahí te encanta Business Agility Foundations oficial también de AC Agile vale también os lo voy a dejar 4 de febrero workshop de un día vale hermoso curso oficial de Professional Agile Leadership de Slam.org 11 y 12 de febrero este también está confirmado y consolidado tenemos cupos aún tenemos algún cupo pero este curso lo vamos a hacer en fechas si ese es con dos instructores con un instructor para saber aquí Ulises si quieres venir siempre vente vente si quieres me encanta vente si quieres venirte a ejercicios va todo tú mismo vale eso mismo me encanta y el de Professional Product Owner 18 y 19 de febrero vale también tenemos está consolidado también tenemos algún cupo algún cupo por hacer vale el único curso presencial es el de Agile Coaching de Ulises vale que lo tengáis en cuenta se viene uno en Guatemala viene uno en Guatemala la presencial se viene si le voy a ir si le voy a ir si le voy a ir si me ha gustado mira aquí te piden mira en Panamá muy lejos te dicen en Portugal por favor también queremos ir los de Perú vale si muy bien pues les vamos a dejar las notas en las notas todos los links que han salido vale importante tenemos un teléfono si para notas de voz eh más 34 93 eh 73 72 834 vale lo podéis hacer así os lo dejaré también en las notas de del episodio vale y sobre todo deciros también que bueno hemos estado en directo en Twitch vale y estaremos en Flamante diferido en Spotify Apple Podcast Google Podcast y Amazon Music si podéis tomar el solo audio vale eh vamos a estar en vídeo ahora de manera provisional hasta que no llegamos a ser 50 followers en Twitch estamos de manera provisional en YouTube en el futuro próximo cuando superemos los 50 y Twitch nos deje hospedar en su en su plataforma nuestros directos se van a quedar allí vale y nos interesa que nos deis feedback estamos muy contentos dejadmelo decir tanto Ulises como yo nos ha llegado feedback por correo por Linkedin por Whatsapp si y eso nos anima nos anima a seguir a seguir eh trabajando si y a seguir trayendo este contenido tan interesante vale y quieres añadir algo Ulises antes que la agilidad los acompañe siempre jejeje muy bien Persever vale pues esto ha sido todo hemos estado dentro del Timebox si sobre todo sean felices y no olviden los principios y los valores de la agilidad vale hasta el próximo episodio verdad años en 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!